El ministro del Poder Popular para el Transporte Mayor General Carlos Osorio, cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, presenta un balance del despliegue ministerial para la atención al sector transporte en todas sus modalidades. Del sistema de transporte superficial resaltan la visita a la empresa automotriz Sivechi acompañado de la delegación rusa, la realización de asambleas, jornadas y operativos de atención directa a transportistas para la venta de insumos a precio justo y el mantenimiento preventivo, correctivo, rehabilitación y reparación de unidades de transporte superficial del sistema metro Sitsa-Yutong. El sistema ferroviario a nivel nacional ha sido atendido con la refacción de trenes y rieles, inspección del metro cable para la implementación de acciones de mantenimiento del sistema. Resalta la campaña por amor al metro con la modalidad de apadrinamiento de los entes adscritos para la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de áreas internas y externas de las estaciones. Se ha promovido la activación progresiva del pago electrónico con código QR en el ferrocarril de Charayave y se ha inspeccionado el sistema de ferrocarriles del estado IFE, especialmente el tramo del sistema ferroviario centro-occidental Simón Bolívar, el cual fue recientemente inaugurado por el presidente Nicolás Maduro. El sistema de transporte aéreo incluye la certificación de la primera empresa de trabajo con aeronaves pilotadas a distancia. Se han generado esfuerzos conjuntos con Conviasa, se han entregado vehículos contra incendios y ambulancias tipo 3 para los bomberos aeronáuticos y se ha reactivado el tránsito con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. El sistema marítimo ha recibido visitas de inspección en astilleros independencias del sistema de puertos. En el puerto de La Guaira se recibieron más de 90.000 repuestos para el sistema de transporte superficial. Además, se reactivaron las operaciones de transporte fluvial en el río Orinoco y sus caños para el beneficio de poblaciones indígenas. Se destaca también la reactivación de conexiones de transporte marítimo comercial y civil con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. El sistema vial actualmente cuenta con la construcción y rehabilitación de ocho túneles en la Gran Caracas y cuatro puentes de Táchira, Apure, Miranda y Distrito Capital, destacando la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Nacional para la Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica, bacheos, atendiendo carreteras, autopistas, distribuidores, tramos carreteros y troncales en todo el territorio nacional, entre otras actividades de mejoramiento vial. El Mayor General Carlos Osorio ha sido un activista humanista de la Revolución Bolivariana desde el Ministerio de Transporte, participando en la consulta pública del Plan de la Patria. Mantiene a disposición de los ciudadanos y ciudadanas el 0800 Infovía. Ha mostrado su apoyo al urbanismo Ciudad Caribe con la entrega de ambulancia e insumos de tipo automotriz. Ha promovido la realización de diversas jornadas para el beneficio de trabajadores y trabajadoras. Presidió además la juramentación de nuevos presidentes del Aeropuerto Internacional de Maiketía, Bolipuertos y de los comandos de campaña de los hombres y mujeres que hacen vida en la cartera de transporte y sus entes adscritos. El Ministro del Poder Popular para el Transporte, Mayor General Carlos Osorio, en un esfuerzo mancomunado con sus entes adscritos y cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, ha desplegado acciones para el mejoramiento de todos los sistemas de transporte que determinan el espíritu de lucha contra la guerra económica, haciendo uso cauteloso de los recursos otorgados, que demuestran una gestión de eficiencia o nada y que contribuyen con la mejor movilidad del pueblo venezolano. Seguimos trabajando por la patria.